En el marco de su conferencia matutina en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sentenció que el plan de seguridad contra el robo de gasolina no pasará por alto a quien cometa actos de corrupción. Al respecto, medios de comunicación cuestionaron si el mandatario mexicano ya sostuvo conversaciones sobre el tema con el líder sindical de petróleos mexicanos Pemex Carlos Romero de Champs. En respuesta, AMLO dijo que, de manera directa, no ha entablado conversación con de Champs, sin embargo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Sego, Olga Sánchez Cordero, fue la encargada de hacerle llegar las condiciones del plan de seguridad contra el huachicol al líder sindical. Por lo anterior, el político tabasqueño enfatizó que con este diálogo, Romero de Champs está enterado de que el nuevo gobierno no tolerará a nadie que robe combustible, ya sea alto funcionario o trabajador sindicalizado. De manera directa no he hablado con de Champs pero si la Secretaría de Gobernación y este tema se le trató en el sentido de que no vamos a tolerar a nadie, fuese alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado, el que participe en actos ilícitos, así como servidores públicos, no toleraremos ningún acto de corrupción. Plan conjunto del gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos de Pemex con la participación de 15 dependencias, el gobierno de México implementa el plan conjunto para combatir el robo de hidrocarburos, delito para el que no habrá tolerancia y que será considerado como grave una vez que se reforme la Constitución. Destacamos que desde el inicio de esta administración, la tendencia del llamado guachicol ha ido a la baja en un 17%, prevemos que esta disminución continúe con la puesta en marcha de la estrategia. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Tuesday, December 27, 2018 Asimismo, AMLO destacó que Pemex, el gobierno federal y las Fuerzas Armadas estarán al cuidado de instalaciones estratégicas donde se detectó que hubo robo de combustible. En este plan no hay ninguna zona reservada o área en que no se pueda intervenir. Este mes hubo días que el robo de Pemex llegó hasta 1,336 en un solo día, esto es huichical de arriba y debajo. Social del Gobierno de México, arroba con gobierno OMS, December 27, 2018 No obstante, AMLO extendió un llamado a los mexicanos trabajadores, concesionarios, así como dueños de gasolineras, para que se sumen en la lucha contra el guachicol. Se evite la compra-venta del combustible robado y se denuncia cualquier tipo de acto ilícito en esta materia. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Archivo LNN Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments